Si volviera a empezar a vivir Volvería de nuevo al camino que emprendí Volvería a vivir todo lo que he vivido Volvería a conocer a quienes he conocido Si volviera a nacer otra vez Volvería a tener los amigos que elegí Volvería a amar a los mismos amores Volvería a llorar por los mismos dolores Porque agradezco a la vida Todo lo que ella me ha dado Todo lo que en ella he vivido Incluso todo lo que he sufrido Y si tuviera que comenzar de nuevo No perdería lo que esta vez sí que perdí Me agarraría la vida con un frenesí Volvería a escenarios como el artista que fui Porque cuando naces comienza la vida Porque cuando creces la vida se marcha Porque cuando ya no creces te vas consumiendo Porque cuando la llama se apaga Terminas muriendo Si volviera a nacer otra vez Volvería a tener los amigos que elegí Volvería a amar a los mismos amores Volvería a llorar por los mismos dolores Porque agradezco a la vida Porque agradezco a la vida Todo lo que ella me ha dado Todo lo que en ella he vivido Incluso todo lo que he sufrido Y si tuviera que comenzar de nuevo No perdería lo que esta vez sí que perdí Me agarraría la vida con un frenesí Volvería a escenarios como el artista que fui Porque cuando naces comienza la vida Porque cuando creces la vida se marcha Porque cuando ya no creces te vas consumiendo Porque cuando la llama se apaga Terminas muriendo Porque agradezco a la vida Porque agradezco a la vida Todo lo que ella me ha dado Todo lo que en ella he vivido Incluso todo lo que he sufrido Si volviera a empezar a vivir Si volviera a nacer otra vez Todo lo que en la vida he vivido Todo lo volvería A vivir de nuevo De nuevo Otra vez